Atención. Este video no es apto para sensibles ni para fanáticos religiosos. Coge tu Biblia y presta atención. Un tema que pocos se atreven a abordar. Una parte del sagrado libro la Biblia, donde podemos encontrar una referencia sutil, pero totalmente reveladora, grave y contradictoria. Deuteronomio 18 9 14 No consultarás con los magos. No irás donde los adivinos. Éxodo 22 18 No dejarás con vida a la hechicera. Deuteronomio 18 10 No practicarás la magia. Porque la magia es del diablo. Pero, ¿qué pasaría, si te dijera que, las personas que antaño modificaron la Biblia, se olvidaron de borrar una pequeña parte, donde la misma nos enseña a hacer brujería? Sí, la Biblia enseña a hacer brujería. No me crees, pues coge tu Biblia. Tobías 6 El viaje a media. Partieron juntos el joven y el ángel, que iban acompañados por un perro. Ambos iban caminando y, al llegar la primera noche, acamparon a orillas del río Tigris. El joven bajó a lavarse los pies en el Tigris, pero de pronto saltó del agua un pez enorme que trató de devorarle el pie. Entonces el joven comenzó a gritar. El ángel le dijo, Agarra con fuerza el pez y no lo sueltes. El joven agarró el pez y lo sacó a tierra. El ángel le dijo, Abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y ponlos aparte. Tira los intestinos, pero la hiel, el corazón y el hígado son un excelente remedio. El joven abrió el pez y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Asó un trozo del pez y se lo comió, y el resto lo saló y lo guardó. ¿Pero qué tan grande debió de ser como para intentar devorarles un pie? Seguimos. Luego siguieron junto su viaje, hasta que llegaron cerca de media. Entonces el joven preguntó al ángel, Hermano Azarías, ¿qué clase de medicina es esa que se encuentra en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Él le respondió, Si el corazón y el hígado del pez se queman ante un hombre o una mujer atacados por un demonio o por un espíritu maligno, los ataques cesan y jamás vuelven a repetirse. Y si una persona tiene manchas blancas en los ojos y se le untan con la hiel, soplando en ellos, las manchas desaparecen y sus ojos quedan curados. Hasta el día de hoy no existen pruebas científicas de que estos ingredientes puedan curar tales afecciones humanas y lo que es peor quemar vísceras de animales, para expulsar demonios, en definitiva, es una forma de brujería. Cuando llegaron a media, cerca ya de Ecbatana, Rafael le dijo al joven que se casaría con una mujer que por ley mosaica le correspondía. Que ya estaba todo arreglado, sin embargo había aún un problema. Tobías respondió a Rafael, Hermano Azarías, he oído decir que Sara ha tenido siete maridos, pero que todos murieron durante la noche, cuando querían unirse a ella en la habitación nupcial. Y también he oído decir que es un demonio el que los ha matado. Por eso tengo miedo, pues a ella no le hace ningún daño, pero mata a cualquiera que pretenda acercársele. Yo soy hijo único y, si muero, mi padre y mi madre descenderán a la tumba llenos de dolor, sin poder contar con otro hijo que les dé sepultura. El ángel le respondió, ¿Acaso no recuerdas lo dicho por tu padre, que te encargó que tomaras por esposa a una mujer de tu propia familia? Ahora, hermano, escúchame. No te preocupes más de ese demonio y cásate con ella. Yo sé que esta misma noche van a dártela por esposa. Cuando leemos esta parte de la Biblia, podemos darnos cuenta de muchas cosas. ¿Debemos hacerle caso o no debemos hacerle caso? ¿Por qué la Biblia se contradice tanto? Tobías 8 El demonio expulsado Una vez terminaron de comer y beber, decidieron irse a dormir y condujeron a Tobías a la habitación. Recordando entonces Tobías lo que Rafael le había dicho, sacó el hígado y el corazón del pez de la bolsa que llevaba, y los puso sobre las brasas del incienso. El olor del pez hizo que el demonio se alejara y saliera huyendo por el aire hacia las regiones de Egipto. Rafael se fue tras él y lo encadenó allí al instante. Salieron los demás de la habitación y cerraron la puerta. Entonces Tobías se levantó de la cama y le dijo a Sara, Querida, levántate y oremos. Pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos dé la salvación. ¿Por qué la Biblia condena la brujería y luego la aprueba? Yo apoyo una idea que muchos libres pensadores han estado expresando desde hace tiempo. La Biblia ha sido modificada un montón de veces para manipularnos. Y para conveniencia de unos cuantos. Pero tú no requieres de ningún hechicero, brujo, chamán o mago. No necesitas nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacer eso y más. En ti habita un poder inmenso por el simple hecho de ser hijo de Dios y de tener su espíritu contigo. Ese espíritu conecta con la fuente divina y te hace poderoso. Mucho más de lo que puedes imaginar. Eres brujo, eres bruja, eres poderoso, eres maravillosa, eres magia. Tienes un alma, eres un espíritu y eres de Dios. ¿Y tú qué piensas sobre este tema? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y dale like al video si te gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!